Konnichiwa Miquelitos, bienvenidos a un nuevo video aquí en las cosas de Miquel Y como pueden ver no estuve subiendo videos estos últimos días Y tranquilos, les tengo una gran explicación Pues me he enganchado a un juego que Literalmente no les voy a decir que juego es porque me da un poquito de vergüenza decirlo Que juego es, pero la cuestión es que estuve entretenido con un juego Estuve jugando todo el día, toda la tarde, toda la noche Y no tuve tiempo de grabar ningún video Y literalmente hoy ya he repasado por mi canal y dije Hostia, no he subido ningún video Miquel, vamos, ponte las pilas que vamos a subir un video justamente hoy Entonces me puse a investigar a pasar un rato por mi canal para ver que podía subir Y pues me había encontrado con un juego que he grabado hace mucho, mucho tiempo realmente Si no me equivoco este juego lo he grabado hace más de 2, 3 meses Que suelen estar dejando un pantalloso en pantalla Y pues he dicho, Miquel, ¿por qué no es una segunda parte de este video? El juego ya se ha acabado, así que por eso vamos a entrar hoy día Vamos a operar un nuevo juego llamado Scary Noon The Ultimate Story Lamento, mi inglés no es el mejor Pero ya, no me enrollo más con esta introducción de relleno Y vámonos al video Vale chicos, como pueden ver estamos aquí dentro del juego de Scary Noon The Ultimate Story Que literalmente es un juego que me lo estoy buscando ahí para Play Store Y pues me lo he pillado y se lo traigo ahora al canal Bien, este video es un poco especial ya que con este video quiero abrir una nueva sección O al menos una mini sección o miniserie como quieran llamarlo para el canal Donde estaremos probando ciertas copias e inspiraciones de Granny, Evil Noon Y varios juegos que estaremos subiendo aquí en el canal Los juegos principales entre comillas Como The Dark Internet Perdón Es que Joder, se me entrevió la garganta The Dark Internet Que es un juego que lo vamos a subir Y yo sé que va a tener mucho apoyo Así que lo más probable es que logramos serie en el canal Tanto así como Evil Noon o como Granny Y también The Dark Internet Que son Que para mí van a ser los tres juegos principales Pues intentaremos sacar juegos que se hayan inspirado en eso Si traerlo al canal y probarlos A ver qué tal Hay juegos que sí que están muy buenos como el anterior Bueno, no estaba tan bueno pero Era aceptable, aceptable Seguramente yo haría un peor trabajo Vale, vale, vale chicos Como pueden ver estamos aquí Uh, vale Va un pelín lagueadito esta cosa No sé por qué va tan lagueado Bueno, literalmente Ahora me he dedicado a grabar exclusivamente con el PC Para que sí tenga un mejor enfoque de cámara y esas cosas Y también con el PC se puede llegar más potente Así que en cierta forma debería darnos una clarísima ventaja A ver, ¿cómo se coge esto? Ah, vale, 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 perfecto Así que si están viendo unos pequeños botoncitos en pantalla Es porque aún no me acostumbro a los botones Literalmente soy un poco mencito y esas cosas Vale, he encontrado una pequeña linterna Y, uh, tenemos luz Tenemos mucha luz Miren cuánta luz No sé por qué se laguea Literalmente estoy jugando con el PC Y es un PC no tan potente Pero es mejor que un móvil Y miren el señor cuerpo Miren, es un doctor Hola señor doctor ¿Qué tiene usted? ¿Tiene algo guardado? Vale, en cuestión que es el juego de una monja Y creo que estamos en un hospital psiquiátrico de locos Literalmente Oh, fuck No sé por qué se laguea De verdad De verdad ¿Será por qué tenemos los gráficos al ultra mega máximo? Porque miren esos reflejos Vale Y no sé Creo que no da para cambiar esto, ¿verdad? A ver Vale Estoy jugando 5 minutos y ya me pones una publicidad Pinche juego culebro Bueno, bueno, bueno Estamos aquí de vuelta Como pueden ver No hay punto Uy, miren esa monja Miren esa monja ¿Cómo está? Vale Como pueden ver No hay ninguna opción para cambiar calidad Así que creo que nos mantenemos con esto nomás Pero parece que he visto que tiene algo aquí Eh, qué asco Vale, no tiene nada Nada importante Bueno Vale, vamos a seguir probando A ver un poco por acá ¿Y qué es esto? Uh Map Ah, vale, vale, vale Creo que este es el mapa del lugar Del hospital psiquiátrico De lo que sea esta cosa A ver cómo Ah, vale, vale, vale Bien, bien, bien Bueno, seguiremos Fuck ¿Me he bugueado? ¿Me he bugueado? Ah, vale, vale Pensé que me había bugueado ¿Qué es estas cosas? ¿Qué? Pero ¿Hay dos linternas o qué? Ok Al parecer hay dos linternas No sabía que había dos A ver What the fuck ¿Pero qué son estos screamers baratos que tienen? Vale, creo que tenemos una llave para poder escapar de acá No lo sé realmente Pero ojalá No vengan más screamers locos estos Uh Vale Está cerrado ¿Qué es esto? ¿Esto me tiene que dar miedo? Oh Vale Bueno, voy a apagar entonces la linterna Y no sé A ver Creo que con la Q se puede cargar esto Ah, no tienes baterías Vale Ok ¿Qué? Esto está más bugueado que no sé qué Ay, me estoy mareando Me he tomado unas cuantas birras antes de venir a jugar Ble, 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 ble No sé por qué estoy No sé si lo están viendo ¿Qué es eso? What? 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 Ok Estoy alucinando No sé de qué va este juego No sé de qué se trata Es una Vale Todo esto es screamers cutres Ok Ya no hace gracia, ¿sabes? Ya no hace gracia después de un rato Jugando esto It's a hammer Todo está cerrado ¿Y por qué sigo mareado aquí como un loco? Vale No sé si el juego ornitero voy a pasarlo así Pero bueno Sigamos probándolo un poco A ver qué tal va Espero que no sea tan malo Como parece ser Bueno, realmente ya no causa gracia estas cosas Ya, no No es gracioso No es gracioso Ah, vale, vale, vale Ah, sensor ultramágico que me deja ver pares Bueno A ver ¿Qué hay por acá? Seguramente por aquí debe haber alguna monja loca esa Ay, pero Sí mareado No sé por qué Ay, esto es cosa del juego No es mi PC ni nada Creo que se ha quedado como Bugeado en esa escena De la luz Y no sé qué Ok Ruidos ultra mega realistas ¿Verdad? Ay, la monja que viene Ay, que viene la monja Ay, que me mata ¿Me está? ¿Qué me está? ¿Me está matando? Eh No sé Creo que me está matando A ver Eh Uh Eh Qué muerte más realista, ¿cierto? Vale Yo Sabía que no me iba a esperar No, no No me esperaba encontrarme con los mejores juegos de la historia aquí Ah, vale Aquí estoy más normalito Venga Vale, como les dije No empezaba No esperaba encontrarme Y pensé que aquí estaba más normalito Bien No esperaba encontrarme con los mejores juegos de la historia Pero tampoco me esperaba encontrar con este Con esta clase de juegos Un poquito malitos Hay que admitirlo Vale Vamos a seguirme si van a ver un poco para acá ¡Vamos! ¡Yem! ¡Arriba! ¿Está? Eh Ah, vale Ya, ya, ya ha funcionado Vale Uh Ah, ahora sí podemos ver mejor a esa monja Uy, la monja 2 A ver, vale Hola señora monja 2 ¿Cómo está? Uh, parece que por aquí es un caminito Ah, vale Sí, es un camino Totalmente esperado ¿Qué es esta cosa azul? Yo he visto allá también una cosa azul como esta Pero no pensé que me iba a servir para nada Me parece que no me sirve para nada Así que Sigamos nomás con esta cosa Vale Aquí hay una pequeña escalera Y aquí hay como un ¡Coso! Que me interrumpe ¿Puedo agarrarlo? Eh Con la luz tal vez A ver Luz Mueve objeto Wingardium Leviosa Vale, no sirve Vale, creo que podemos de alguna forma pasar esto Pero no sé cómo No sé cómo realmente Bueno, ya Dejemos esta cosa en su lugar Que tampoco nos está estorbando demasiado No sé si la cámara se está yendo bien Yo, no sé Esta nueva posición que estoy probando Espero que se vea bien todo esto Vale, creo que también me puedo meter por acá, ¿verdad? Eh No, no me puedo meter Vale Ah, vale Vale Ok, está la señora monja ¿Qué hace ahora? ¿Qué va a hacer con su vida? Hola señora monja ¿Qué hace usted con su vida? ¿Está muy, pero muy contenta? Este es un hospital Qué raro Vale, creo que solo da vueltas como loca aquí Oh, fuck Entonces intentaré A ver, vale A ver, vale, compañero Crack, maquita fiera Vale, creo que no están muy bien optimizados estos controlitos Porque en otros juegos me da súper, hiper, mega bien A ver, ¿qué me va a hacer? ¡Ay, no! Ah, vale Muy, qué, muy golpe, muy fuerte Vale, creo que por aquí se puede subir, ¿verdad? Oh, yes Oh, yes Sí, 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 sí Vale, vale, vale Quizás por aquí sea la solución número two Oh Ah, no, vale, vale Pensé que la hayas buggeado en algún estilo ¿Sabes que puedo buggearla? Uh, aquí hay un común tipo de agujero loco ¿Le puedo dar un puñetazo? No, no puedo, vale Bueno A ver, quizás por aquí podamos escapar o por el estilo Puedo abrir la puerta Puedo hacer algo aquí A ver, sé que no Vale, entonces No pasa nada por aquí, seguramente Ah, ya sé Ya sé Seguramente por acá Es por donde puedo escapar Venga, perfecto Oh Eh ¡Well! Hola, monja ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pez? Me has matado, ¿cierto? No me lo esperaba No me lo esperaba Oh My God ¿Qué juego más bueno? Chicos, vayan a escárselo Que el juego está súper, hiper, mega Chulo Vale Realmente no sé si hay algo más aquí Como pueden ver Ya no es gracioso Ya no es gracioso esto Bueno No sé si Está cerrado Todo está cerrado O sea, no hay nada Realmente para explorar No hay un tutorial que me explique Aunque sea Mikel, tienes que hacer esto Tienes que buscar aquí cosa Tienes que hablar con el señor doctor Y decirle Hola, señor doctor ¿Cómo se encuentra usted? ¿Está contento? Yo también No, no hay nada O sea, está muy vacío Muy pelado Y no sé realmente cómo Si esto es divertido Vale, ¿puedo irme ahora? ¿Puedo irme? Está arruinado Bueno Vale Vale, está arruinado Las cosas no funcionan aquí Como yo esperaba que funcionara Así que Creo que dejaremos Este video por acá No fue la mejor experiencia De mi vida Y pues Si te gusta el juego Pues dale Pues va a jugarlo literalmente Pero si crees que Estos videos son Entretenidos En cierta forma Buscar juegos parecidos A ciertos juegos famosos Y ver cómo Funcionan Cómo prueban Como este Pues No olvides darle Un buen like Que con eso me ayudas Un montón Y también lo más importante Es Dale like Seguramente ya le habrás dado like Es lo más probable También Suscribirte Y activar la campanita Para estar atentos De todos los videos Que estaré subiendo Ya que Ya me he curado un poco De la adicción De ese videojuego Y voy a volver a subir videos Tranquilos chicos Tranquilos Y también lo más importante Es compartir los videos Con todos los amigos Ya que así me ayudan Un montón A seguir creciendo Y pues no creo Que nada más Que no tengo Nada más que decir Más que un abrazo A toda mi calada Y también lo más importante Dale un buen like Si quieres que esta serie Continúe Si vamos probando Pues porque me he encontrado Con un montón de juegos De esa misma temática Monja Granny Y ese tipo de juegos Si también Si tú conoces alguno Pues déjamelo en los comentarios Que yo estaré leyéndolo Y probándolo Estos juegos Pues ya Me estoy extendiendo demasiado Un abrazo A toda mi calada Y nos vemos En un siguiente video Sayonara Miquelitos